Ninis, ¿cómo están? Oigan, perdón que ando así toda mugrosa, pero es que acabo de salir de entrenar. Solo pasaba a decirles y aclararles que yo no estoy en el Team Hukilob. Esto se los digo, Keninis, porque se acaba de subir un video nuevo al canal de Hukilob, 24 horas en un cementerio. Pero cabe aclarar, Keninis, que ese video fue grabado ya hace varios meses, es decir, cuando yo todavía formaba parte del Team Hukilob. Pero bueno, Keninis, el video ya está arriba por si quieren ir a verlo. La verdad que ese video fue súper difícil de grabar. En su momento se hizo con mucho amor y con mucho profesionalismo. Yo creo que debido a eso ellos decidieron publicar el video porque la verdad está súper difícil de volverlo a grabar. Pero solo aclararles otra vez, Keninis, yo no estoy en el Team Hukilob.